Hoy ya nos escriben cargos para enamorarse Hoy ya las flores no se ven Hoy ya te he dado aquel romance Amarte a la antigua Ya existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo mails Ya nadie entrega chocolate Pero me niego a renovarme es mi manera Darte lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Y entregarte mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amar como en ti Sabes yo quiero amarte a la antigua Y esto dice así Sabes yo quiero amarte pero a cero la antigua Regalarte mis flores, regalarte hasta mi vida Que vayamos al cine a poder darnos besos Para entregarte amor y no pasarme de eso Yo a ti quiero robarte pero no será dinero Será tu corazón pues ganármelo es lo que quiero Si tu me lo permites quisiera darte mil besos Dártelos cada noche y al oído decirte quiero Cada fin de semana te llevaré serenata Te llevaré esa canción que dijiste que te gusta También esa canción con la que te conquiste Y te escribiré más y que te enamoraré Amarte a la antigua Y entregarte mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amar como en ti Porque ya haré muchas cosas, seré un romántico Seré lo que tu me pidas No sé tocar guitarra pero por ti aprenderé Te escribiré una canción en tu balcón, la tocaré Asómate a tu ventana y no me avientes un limón Aviéntate tú a mis brazos y te daré el corazón Ahora el amor no es como el de antes Yo quiero ser antiguo para que así me ame Yo en ti no busco sexo, mucho menos pasión En ti busco tus besos y entregarnos nuestro amor Te escribiré poemas cada día por la noche Pues quiero dedicarte todo mi amor sin reproches Te llevaré a cenar y después al mirador A mirar las estrellas hasta que no salga el sol Por ti borro mi face para hablarte directo Pero guardo mi cel para decirte aquí te espero Para llamarte diario y decirte aquí estoy Sal por favor mi niña y lo de ayer hagamos hoy Y ahora hagamos hoy Y ahora hagamos hoy Que quisiera amarte a la antigua Y entregarte mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua, robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte tu estrellas Y ahora hagamos hoy